En el Evangelio de hoy, Jesús nos revela un camino radical y transformador, las bienaventuranzas. A través de esta enseñanza poderosa, Jesús nos invita a descubrir una felicidad que va más allá de lo que el mundo nos ofrece. ¿Quiere saber cómo alcanzar una paz profunda y vivir una vida plena en comunión con Dios? Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles, No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. El pasaje del Evangelio que has elegido es el de las Bienaventuranzas, una de las enseñanzas más profundas y radicales de Jesús. Aquí, en el Sermón de la Montaña, Jesús no sólo pronuncia palabras de esperanza y aliento, sino que también redefine la verdadera felicidad, invitándonos a ver la vida desde una perspectiva divina. Su mensaje desafía nuestras concepciones terrenales de éxito, poder y bienestar. Es un llamado a una felicidad que va más allá de las circunstancias, una felicidad que tiene sus raíces en el amor de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Las Bienaventuranzas no son sólo una lista de virtudes, sino una descripción de la vida del cristiano auténtico. Jesús, al proclamar estas Bienaventuranzas, describe lo que significa vivir según el Evangelio y encontrar una paz profunda y duradera que proviene de estar en comunión con Dios. Cuando Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos invita a vivir con humildad y dependencia de Dios. Ser pobre en espíritu no significa necesariamente vivir en la miseria, sino vivir con un corazón abierto, libre de la soberbia y del apego excesivo a las cosas materiales. Es aceptar que, aunque tengamos logros, talentos o posesiones, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Vivir así nos permite dejar espacio para que Dios sea nuestro verdadero tesoro, permitiéndonos vivir en paz sin los agobios que provoca el querer poseer más. Esta Bienaventuranza es una invitación a reconocer que nuestra mayor riqueza es el amor de Dios y que somos verdaderamente felices cuando Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Jesús continúa diciendo, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En un mundo donde prevalece la arrogancia, la violencia y el orgullo, Jesús nos invita a la mansedumbre, a la humildad que nos permite vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. Ser manso no es ser débil, al contrario, es tener un corazón fuerte y una voluntad firme, pero dominada por el amor. La mansedumbre es un acto de fe que nos permite enfrentar el odio y la injusticia con la convicción de que, al final, el amor de Dios es más poderoso. Ser mansos es ser pacificadores, y sólo los pacificadores, quienes son capaces de controlar su ira y dejar que Dios sea quien les defienda, heredarán la tierra y vivirán en paz. Luego, Jesús proclama, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El sufrimiento y el dolor son realidades inevitables en la vida humana. Sin embargo, Jesús promete consuelo a quienes lloran, recordándonos que Dios está siempre cerca de los que sufren y que en Él podemos encontrar consuelo y esperanza. Esta bienaventuranza nos invita a mirar nuestro dolor y el de los demás desde una perspectiva de fe. Al final, nuestro sufrimiento no será en vano, porque Dios promete una recompensa eterna para quienes confían en Él. Llorar en este mundo, pero con la certeza de que el Señor es nuestro consuelo, nos ayuda a vivir con esperanza, sabiendo que nuestro dolor es un medio que nos acerca a la misericordia de Dios y a la eternidad. La siguiente bienaventuranza, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados, nos recuerda que no estamos llamados a conformarnos con un mundo donde la injusticia y el pecado prevalecen. Jesús nos invita a desear una justicia que va más allá de la legalidad. Nos invita a buscar la justicia divina, una justicia que brota del amor y la compasión. Tener hambre y sed de justicia es vivir con el deseo de ver a Dios manifestado en el mundo, es anhelar una sociedad donde reine la paz, la equidad y el respeto por cada ser humano. Jesús nos promete que esta hambre y esta sed serán saciadas, porque Dios no dejará que el mal prevalezca para siempre, al final, el bien vencerá. Jesús sigue diciendo, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es una de las virtudes más bellas que podemos practicar. Ser misericordioso es tener un corazón abierto al perdón, a la comprensión, a la compasión. Cuando somos misericordiosos, nos parecemos a Dios, quien siempre nos perdona y nos acoge sin condiciones. Esta bienaventuranza nos invita a ser misericordiosos no sólo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Nos recuerda que, al mostrar misericordia a los demás, recibimos la misericordia de Dios en nuestra propia vida. La misericordia nos permite experimentar la paz de saber que estamos unidos a Dios y que, cuando practicamos el perdón y la comprensión, reflejamos el amor divino al mundo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una llamada a la pureza, no sólo de intención, sino también de pensamiento y acción. Ser limpio de corazón significa vivir sin doblez, sin segundas intenciones, sin deseos de manipular o aprovecharse de los demás. Los limpios de corazón son aquellos que tienen una mirada transparente, aquellos que buscan la verdad y la justicia sin hipocresía. Esta pureza nos permite ver a Dios en nuestras vidas, nos permite reconocer su presencia en lo cotidiano y nos llena de alegría porque experimentamos su amor de una manera íntima. Al ser limpios de corazón, podemos ver a Dios reflejado en el amor y la belleza que nos rodea. Jesús declara, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz es una de las misiones más importantes que podemos llevar a cabo como cristianos. Vivimos en un mundo marcado por la división, el conflicto y la violencia, y el Señor nos llama a ser pacificadores, a ser constructores de puentes y no de muros. Ser un pacificador es tener el valor de perdonar, de dialogar, de buscar soluciones donde otros sólo ven conflictos. Es un acto de amor que nos hace verdaderamente hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Ser hijos de Dios es tener su paz en el corazón y ser capaces de transmitirla a quienes nos rodean. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no oculta que seguirlo puede llevarnos a la incomprensión, la burla e incluso la persecución. La justicia del Evangelio es diferente a la justicia del mundo, y muchas veces ser justos en un mundo injusto puede traernos dificultades. Pero Jesús nos asegura que cuando sufrimos por causa de la justicia, somos verdaderamente bienaventurados. Nos recuerda que nuestra verdadera recompensa no está en este mundo, sino en el reino de los cielos, y que cada sacrificio hecho en nombre de la justicia será recompensado. Esta bienaventuranza nos da valor para ser fieles al Evangelio, aun cuando enfrentar el rechazo o la incomprensión. Por último, Jesús nos dice, Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aquí Jesús hace una promesa directa a quienes lo siguen. Nos recuerda que ser cristiano no siempre será fácil, que habrá momentos en los que seremos malinterpretados, rechazados o incluso perseguidos. Pero también nos asegura que, cuando esto suceda, Dios nos sostendrá y nos premiará con la vida eterna. Esta promesa es una invitación a vivir con gozo y esperanza, sabiendo que cada dificultad enfrentada en nombre de Cristo es una semilla que dará fruto en la eternidad. Las bienaventuranzas son un camino de vida que desafía las normas y valores del mundo. En lugar de buscar el éxito terrenal, Jesús nos llama a buscar el amor de Dios. En lugar de acumular riquezas, nos invita a ser pobres en espíritu. En lugar de buscar el poder, nos llama a ser mansos. Nos muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en lo superficial o pasajero, sino en la paz que nos da vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos. Jesús nos invita a ver el mundo con sus ojos, a vivir con esperanza y amor, a construir una vida en la que la misericordia, la justicia y la paz sean los pilares. Nos llama a vivir de tal manera que, aún en medio de las dificultades, podamos experimentar la verdadera alegría que viene de Dios. Las bienaventuranzas son, en definitiva, una guía para vivir una vida plena, una vida que, aunque pase por pruebas y sufrimientos, tiene la certeza de que en el final nos espera la gloria y el amor de Dios. Esta enseñanza de Jesús sigue siendo actual y poderosa. Nos invita a cuestionarnos, a replantearnos nuestras prioridades y a vivir con el propósito de reflejar su amor. Vivamos entonces las bienaventuranzas con esperanza y confianza en Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona y que cada paso dado en su nombre nos acerca más a la verdadera felicidad y a la vida eterna. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.